Este miércoles el grupo terrorista Jebolá anunció la muerte de Hashem Sefadim, uno de sus principales dirigentes en un ataque aéreo israelí. Sefadim era visto como el sucesor potencial de Hassan Aralá, líder histórico del grupo terrorista que también murió en un ataque israelí el mes pasado. Ambos fallecimientos marcan un golpe significativo para la estructura de mando del grupo terrorista, que ha sufrido varias pérdidas de alto rango en las últimas semanas. La organización sigue inmersa en un conflicto violento contra el Estado hebreo desde quien lanzó ataques en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre. La muerte de Sefadim y Naralá plantea incertidumbre sobre el futuro liderazgo de Jebolá. Estos dos clérigos tenían una gran influencia en el grupo, cuya estructura de poder ahora parece debilitada, a medida que los ataques israelíes continúan eliminando altos comandantes. El conflicto parece estar alcanzando una nueva fase. Jebolá, originalmente centrado en la resistencia contra Israel, ha estado lanzando ataques desde el sur de Líbano, lo que ha intensificado la guerra y provocando represalias significativas por parte de Israel. El conflicto se intensificó visiblemente este miércoles, cuando las fuerzas aéreas israelíes atacaron la ciudad de Tiró, en el sur de Líbano. Esta histórica ciudad había permanecido relativamente intacta hasta ahora, pero fue alcanzada por múltiples ataques que destruyeron infraestructura importante y provocaron grandes columnas de humo negro. Además, en la localidad cercana de Marrakev, otro ataque israelí resultó en tres víctimas mortales, según informaron medios locales. Tiró, una ciudad de importancia cultural y turística, había sido un refugio comparativamente seguro durante las primeras etapas del conflicto. Sin embargo, los recientes ataques indican una ampliación del campo de batalla. La UNESCO considera el puerto antiguo y las ruinas romanas de la ciudad como patrimonio de la humanidad, lo que subraya la gravedad de los daños potenciales a este sitio histórico. Las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron advertencias de evacuación ante los ataques, señalando la presencia de activos de Jibolá en la región. En respuesta a los ataques israelíes, Jibolá lanzó una nueva ofensiva de cohetes contra Israel. En Tirod, solo una pequeña fracción de sus 100.000 habitantes originales permanecen en la ciudad, enfrentando una situación desesperada. La mayor parte de la población ha huido, aunque algunos, como el jefe de la unidad de gestión de desastre, Mortada Mahan, ha optado por quedarse. La situación es extremadamente riesgosa con escasez de recursos y amenazas continuas de nuevos ataques.